Te quieres mejor Te está cantando el nano Si No te vas No te vas No No Ya no se ve Nomás se le vio la macetilla ¿Qué está El llorón ¿Qué está El llorón Dile hola tía Yo estoy de huevón Comelón aquí todo el día Mamá tía Hola de nuevo mis chicas Bienvenidas a un blochito más Hoy es día jueves 26 de noviembre Es el famoso día de acción de gracias O Thanksgiving Creo que si se dice No se bien como lo conozcan ustedes Y pues hemos andado bastante Olvidaditos en este canal Les subí algunos videos del otro canal Para que pues las personitas que no saben del otro canal Pues se den una idea De cuál es el contenido que tiene el canal de make up Y pues quien le interese ya sabe Aquí en el canal este donde dice canales Ahí está el link directo al canal de make up Para quien quiera seguirnos Y pues seguir disfrutando el contenido de ese canal Con que le interese aprender a maquillar Cositas así que Que es lo que compartimos en el canal ese Pues ahí pueden ir y suscribirse También hemos andado un poquito flojos No he subido mucho video de vlog Porque pues una no tenía el triple ya saben Se me quebró y todo eso Ahorita ya llegó Pero anduve también bien ocupadilla Anduvimos visitando Y todo eso Y pues como En los lugares donde vamos Pues no sé si les agrade Que esté uno grabando Y pues también como para andar grabando Así de que No nos vemos muy seguido con la familia Pues prefiero mejor estar ahí Disfrutando a gusto en la plática Y todo eso Que estar grabando Y por eso hemos andado bastante Pues como apagaditos Puedo decir Desconectados en YouTube Del canal este de vlogs Pero pues si Dios quiere Ya vamos a empezar chicas A mí me quise dar un descansito Porque pues ahorita vienen los mentados Vlog más Y quiero intentar a ver si puedo Hacérselos Pues que es un video Todos los días Todo el mes de diciembre Entonces pues es lo que voy a hacer Aunque sea chicas Están aquí en casa Que es lo que más vamos a hacer Pero pues va a haber un poquito más de bulla Porque pues estamos mis cuñadas Todo el día aquí Flojeando Así que pues les voy a grabar Lo que hagamos chicas Lo que salga del vlog Les voy a estar grabando Todos los días un pedacito Aunque salga un vlog De 15 minutos No importa Lo voy a estar subiendo así Por día Así que pues Es lo que he estado pensando Hacer ahorita Los vlogs más Que espero y les gusten Y espero y nos apoyen Nos compartan Y se suscriban Así que Esto es lo que Vamos a hacer este mes Si Dios nos da licencia Vamos aquí huevoneando Vean Y el bizcochito Para el ratito Pues empezar a arreglar Todo para la cena Ahorita ya Ahorita ya almorzamos Al Rorro le tengo que ir A trabajar un ratito Y pues estamos Nada más nosotros Así que ya más al ratito Vamos a empezar Con la joda Y pues lo vamos a pasar Aquí en casita Toda la familia Con mi cuñada Con mis cuñadas Y eso Así que al ratito Ya va a haber más bulla Ya al ratito Les grabo otro ratito Para que vean Todo el De su papá Y de esta familia De locos Addams Edad papá Son tranquilitos Ya más al rato A ver como Están descansando Para aguantar Toda la noche Así que En un ratito Más las dos Chicas Ahorita me quiero ir A bañar Para alcanzarme A estilizar el cabello Porque si no Luego Ando a las carreras Y no alcanzo a hacerme Nada Y ya toda Fudón En la noche Así que esto es lo que quiero Y me echarme un bañito Para alcanzar A estilizarme el cabello Y a ponernos a hacer las cosas Con mi cuñada Ahorita que venga Ponernos a Moarlo a la cena Y pues Que me dé tiempito Para darme Una manita De tigre Porque vean Mis granos Andan A todo Lo que dan ahorita No sé por qué Pero Andan bien Prendidos También quieren festejar Así que Las veo En un ratito Más chicas Hola Dylan Me da mucho gusto Verte Estaba dando Un paseo Por el palacio De hielo Mientras uno De mis duendes Alimenta a los renos Les estaba dando Unos líquenes Mágicos Eso es lo que Les permite volar En cuanto hayan terminado Haré una sesión De vuelo De práctica Con ellos Alrededor del mundo Y quien sabe Quizá pase volando Por donde vives En Los Ángeles Esta es Nuestra galería Del palacio de hielo Aquí colgamos Nuestras fotos favoritas Dylan Aquí está la tuya Tienes seis años ¿No? Y estás en primer grado ¿Cierto? Sé que hay un regalo Especial Que realmente Te gustaría recibir ¿Querés estar En mi lista De buenos este año? Eso espero Dylan Tengo que ir A mi recorrido Diario con los senos Espero que uses La consola De polo norte Portátil Para conversar De nuevo Conmigo Muy pronto ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! A hisser Te está viendo Cómo te portas A ver A ver Cómo te va Este año ¿Cómo te has portado? Bien, ya pienso Portarme bien ¿Cuántos meses vas portándote y como? Un poquito mal Bien chicas, vamos a empezar a darnos una Abriradita, una manita de tire ¡De abrir un day! ¡Ay pendeja, me corté! ¡Ahí tiene la cobijita! ¡Ay pendeja, me corté! ¡Ay pendeja, me corté! ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Ah? No me aviento allá Aquí está venceras ¿Ya está grabando? ¿Ya? ¿Pero usted no lo hace curi? No, pero usted no está saliendo No, solo mi cuñado ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Dale a mi cuñado un patas! ¡No! ¡Nuchotra! ¡Que nada! Mejor las tortillas ¡Dale las tortillas de cuñado! ¡Así come como uno nada más! ¡Deja que mira el patrón aquí! ¡Sí! ¿Eso es bien? ¿Eso es bien? Debo le echar pura aceite ¿Pero el chile de aceite? No, pura aceite No lo moño Una pichada no la moño Cállate señor ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Qué va a pie? ¿No tiene aceite? Ahora, este arma ¿De cierto? ¿Con qué mima? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Dile que venga, ni para atrás, ni para mirar. Me lo lleve José. Dime que le iba a comer. No le compré nada. Joder, no te digo. Tiene pollo, si tiene ahí, pero no. Ya sacaba. ¿Tilipoll? No, no, pollo, chile, chile. Oh, para condenar el negro nomás? Opa, ahí sí le toca. Hijo de esa señora madre. Malo, me lo llevo a comprar una jaja de hamburguesa en la Fusco. Pues también con pesa. Pizza, pizza congelada. Pizza, todo, traga y compra. Bueno, yo la compro, va. Compa ya. ¿Qué está esto? Bien. ¿Dónde está bebé, Chol? ¿Dónde está bebé? Sí. ¿Dónde está bebé? ¿Dónde está bebé? Sí. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Sí. Sí. ¿Dónde está bebé? Sí. ¿Qué? 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 Sí. No. ¿Qué pasó? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando tienes 20 años dices siempre, no sé qué pasa, que coma lo que coma no engordo nada, no sé dónde lo pongo. En el futuro lo pones, querida, en el futuro. Eso es el cuerpo de madre, es terrible. Te salen, te salen michelines. Atrás, en la espalda, como si no hubiera suficientes aquí delante, ¿sabes?